Un excéntrico profesor de un colegio departamental decide retar a sus estudiantes y colegas con un difícil ejercicio matemático que nadie puede resolver. Propone que quien lo haga se ganará como nota final del periodo un 5, 100 dólares y se ganará su respeto. En los pasillos del colegio, el aseador escucha la jugosa propuesta, copia el ejercicio, se lo lleva para la casa, lo practica toda la noche y logra resolverlo. El día siguiente el profesor ha observado que algún anónimo ha resuelto el ejercicio. El profesor desconcertado inicia a averiguar quién pudo resolver tan difícil ejercicio y nadie le da razón. Luego decide colocar uno aún más difícil, un ejercicio que durante años nadie ha podido resolver y esta vez propone que quien lo haga se ganará 300 mil dólares y los pagará de su bolsillo. Caminando por el pasillo del colegio nota que el aseador está escribiendo algo en la pizarra. El profesor se va detrás de él quizás para regañarlo o preguntarle qué estás escribiendo en mi pizarra y el aseador logra huir. El profesor se acerca a la pizarra y nota que el ejercicio también fue resuelto a su perfección. Se va al salón de aseo a buscar al aseador pero ya no lo consigue. En la tarjeta encuentra su dirección, se va a su casa, se conoce, se hacen amigos, comienzan a practicar matemáticas, tanto así que le proponen al decano del colegio que el chico sea mentor de los estudiantes. Enseñanza que nos deja este pasaje. Primera enseñanza. Respeta siempre a los demás. Recuerda que lo que tú sabes quizás otra persona lo sepa igual o mejor y la mayoría de las personas ya han logrado ser exitosas porque creyeron en sí. Recuerda que lo que tú sabes quizás otra persona lo sepa igual o mejor.